Quiero que me diga Estoy al otro lado Donde pega el sol Entre mis brazos Sé que estoy maldito Y que no termino de ver Lo que llevo dentro No creo que pueda llegar sin ti Porque el camino que vi Mira, mis ojos no crecen Pero así me hacen sufrir Lo veo perdido Solo sigo huellas Que juegas con mi destino Y aunque tú tengas la cura De vivir la triste y oscura Y aunque tú tengas la cura Sé que todo me basura Y aunque tú Digas que ya no queda nada Solo el recuerdo en tu cama Es verdad, lo veo bien De verdad, tú no estás bien Yo no te voy a querer Y aunque tú tengas la cura Veo mi vida triste y oscura Y aunque tú Y aunque tú tengas la cura Veo mi vida triste y oscura Y aunque tú No te voy a querer